Hola corazones, hoy me apetecía hablaros de las diferencias entre micropigmentación y microblading que no está muy de moda La micropigmentación lleva 80 años en España, instaurada, aunque tiene más años, está constatada de más tiempo es una técnica para embellecer nuestros rasgos naturales y simplemente embellece sin ser una cosa demasiado recargada ni simplemente para embellecer Se pueden hacer con tres tipos de agujas, de una punta, de tres puntas, de cinco puntas y lo que hace es meter con una aguja con una aguja metemos pigmento metemos pigmento Se mete pigmento en la epidermis Nosotros tenemos tres capas en la piel, la epidermis, la dermis y la hipodermis y en la hipodermis es donde tenemos todo el movimiento, el reflujo, las células grasas los canales, los vasos sanguíneos, todo, aquí está el movimiento En la epidermis lo que hacemos con la micro es meter el pigmento dentro de la epidermis y entonces con la aguja se encapsula ¿Por qué se encapsula? porque aquí apenas hay movimiento apenas hay movimiento en esta capa entonces se encapsula y queda el color puesto más o menos duradero dura aproximadamente entre 3 y 8 años ¿Y por qué es semipermanente? No es permanente Primero porque los pigmentos están hechos ya para que no duren permanente y luego porque esto se va erosionando la epidermis se va erosionando ya sea porque vamos cambiando la piel porque nos hacemos tratamientos agresivos pues porque está en la cara si estuviese en el cuerpo por ejemplo en una ureola si haces la micropigmentación en una ureola dura ya para casi siempre pero en la cara pues tiene más erosión entonces a partir de los 8 años o por ahí hay que hacer repaso entonces esto sería lo que es la micropigmentación que está regulada en España hace 30 años y los pigmentos tienen que ser homologados las agujas tienen que ser homologadas y la máquina tiene que ser homologada ¿Vale? El microblading nuevo que viene todo del este lo están trayendo mucho de Rumanía, de Bulgaria, de Rusia es una técnica muy novedosa súper novedosa según ellos pero en realidad lleva toda la vida porque es lo que hacen los carcelarios en las cárceles ¿Vale? y por qué ahora os lo voy a poner al máximo nivel para que lo veáis desde fuera como es, como lo veo yo y como lo ven todos los profesionales del mundo ¿No? El microblading es lo mismo estamos en las 3 capas de la piel estamos en la epidermis estamos en la dermis y estamos en la hipodermis ¿Vale? y el microblading es es... no es una aguja es como si fuese una... una cuchilla no, como si fuese no es una cuchilla ¿Vale? que entra mediante una vibración entra hasta la hipodermis hasta la hipodermis que os he dicho que es la capa que lleva el movimiento abre, hace una cicatriz y entonces el cuerpo, el cerebro lo que hace es mandar todas las defensas a ese lugar haciendo que cuando penetramos después de hacer la erosión mediante la cicatriz entra la tinta después la tinta entra después no a la vez como en la micropigmentación sino después que es lo que hacían los carceleros los carceleros con un cuchillo con una cuchilla con un cúter lo que hacían era abrir la piel y luego meter la tinta ¿qué pasa? que esto no se puede hacer en determinados sitios únicamente el microblading se puede hacer en las tejas en los labios como es mucosa y directamente iríamos a o sea, se dispersaría completamente en lo que es el pigmento ¿por qué? porque es mucosa no se puede hacer en los labios ni se puede hacer en los ojos porque imaginaros que nos entramos a la parte más baja de la piel en el ojo o sea, es que estaríamos es que estaríamos acuchillando el ojo ¿vale? entonces lo que es la microblading solamente se puede hacer en cejas y siempre de esta manera si esto es una ceja con micropigmentación lo que hacemos son pelos y queda un aspecto súper natural y si esto es una ceja de microblading ellos cuchillan hacia adentro hacia adentro hacia adentro hacia adentro y lo que queda es el aspecto de estas cejas pintadas la diferencia es que esto queda natural y esto no pero bueno eso es lo de menos porque sabiendo que esto al meter esto y que no se encapsule porque esto está en continuo movimiento dura solamente de 6 a 8 meses es por eso que el precio de la micropigmentación ronda los 200 euros y el microblading 100 pero no es por eso es que también estamos haciendo una cicatriz interna no se pueden hacer todos los repasos que queráis sin embargo con la micro sí porque es a nivel epidérmico no es a nivel de la capa más profunda de la piel ¿vale? entonces claro esta es dijéramos las grandísimas diferencias yo si tuviera que elegir por supuesto ya sabéis primero porque en Izumi hacemos micropigmentación no hacemos microblading pero además porque pienso que daros esta información o sea esta formación es para que vosotros luego hagáis lo que queráis con la información pero desde luego que la sepáis que es algo que es que no nos informan yo aquí localmente en Monzón yo creo que casi todo el mundo hace micropigmentación casi todos los centros pero por si acaso yo os aviso que esto no se debería hacer está sin homologar todavía lleva solamente unos 5 años en España y está sin homologar ya están yendo los médicos detrás de ello o sea que yo creo que en breve lo homologarán de alguna manera o dirán que lo retiren entonces es cuestión de tiempo vale bueno pues muchísimas gracias si os gustan mis vídeos formativos los compartís es importante que estos informativos los compartáis sobre todo que os suscribáis a mi canal de Youtube si queréis saber más y ver más vídeos vale bueno pues un besito corazones Gracias por ver el video.